Traigo un falso En mi canto, canto a la noche, canto a ser día De mi pueblo traigo el llanto, en mi canto ambulería Tengo nostalgia de mí, de mi amor más amado Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra Y mi fado, mi fado, mi fado, mi fado Ay, mi fado, mi fado, mi fado, mi fado De mí só me falto eu Señora da minha vida Do sonho digo que amo E estou por mim, já nascida Trago um fado no meu canto E a minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espanto A procuro No meu fado Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Por favor 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 El sol no vuelto a la locidad Volta siempre para mi cara El sol no vuelto a la locidad Y el tiempo va pasando Y la gente va sin viento El tiempo va pasando Y la gente va sin viento Ay, rindo Ay, rindo Ay, rindo Ay, rindo Ay, rindo Mi Dios, como el tiempo pasa, decimos de cuando en cuando. Mi Dios, como el tiempo pasa, decimos de cuando en cuando. Afinal, el tiempo queda, la gente es que va pasando. Afinal, el tiempo queda, la gente es que va pasando. A mi voz, este fado, destino que nos amarra, por más que sea negado. A las cordas de una guitarra. Siempre que se ove un gemido. Numa guitarra a cantar. Ficaste logo perdido. Com vontade de llorar. Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trajo Foi de vós que a recebi E pareceria de ternura Se eu me deixar sem mal Era maior amargura Menos triste o meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trajo Foi de vós que a recebi Música Oh gente da minha terra Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Ai, esta tristeza que trajo Esta tristeza que trajo Foi de vós que recebi Música 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 Música